Música Música Aplausos a todos músicos de Rubén Coppino de Cuba Aplausos No son los peores, pero son los que hayan podido. Entonces sí son los mejores. Bueno, vamos allá. ¿Lo está pasando bien? Voy a hacer más preguntas y quiero ver conmigo en ese día de Venezuela esta noche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me quemas con tu cueva! ¡Que me quemas poco a poco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.